Muy buenas tardes y bienvenidos a este local organizado con el propósito de confraternizar a todos los paisanos chacallanos para inculcar esta costumbre tan grande, hermosa de nuestro pueblo de Chacallau, que es los compadres. Valorémoslos y llevamos adelante esta costumbre, porque Chacallau es un solo pueblo, una sola fuerza que tenemos que sacar adelante a este distrito y con esa razón estamos organizando esta fiesta. Bienvenidos y gracias a todos ustedes, tengo a ustedes, con toda la fuerza de seguir bailando, de seguir celebrando esta fiesta y sin preámbulos, diviértanse y bienvenidos a esta hermosa fiesta. Gracias. Fuertísimos votos y aplausos, por favor. Bonito mensaje. Nuestro Chacallau tiene su identidad, tiene su riqueza y por lo tanto acá en Lima, los hijos residentes tienen toda esa gran voluntad de demostrar, de llevar en alto nuestras costumbres y nuestras... José, ya no con nosotros. Fuertes votos y aplausos para ahí, por favor. La aposta para usted, JJ. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nunca hay ustedes paisanos chacallanos. La verdad para nosotros es un placer, tengo mucha emoción ahora de poder expresar todo lo que quiero decirles ahora. Y simplemente quiero ser conciso. La verdad, como decía Celso, nos sentimos tan chacallanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos sentimos tan chacallanos, los que hemos crecido, nos hemos nacido, los que hemos vivido con chacallanos. Yo tengo una respuesta recurrente a las personas que me dicen, ¿eres de Chacallano o no? ¿Sabes qué les digo? Yo les digo, ya, si tú eres chacallano, ¿conoces Chocos o no? ¿Conoces Maranama o no? ¿Conoces Kichas o no? ¿Conoces Langui? Las personas que hemos vivido en Chacallano sabemos dónde, por qué nos reímos ahorita, por qué las respuestas sabemos por nosotros mismos. El tema es hacer que esta identidad chacallana crezca cada vez más, que nos sintamos en armonía los hermanos chacallanos, tanto de barrio arriba como de barrio abajo. Esta organización de la Asociación Cultural Janabarro-Chacallón nació justamente para buscar la unión, la confraternidad, la buena comunicación entre los dos barrios protagonistas de la fiesta. De eso es lo que queremos. Y aprovechando esa excusa de trabajar como compadres, queremos trabajar en nombre del pueblo, para mejorar diversas aristas en el pueblo. Hacer labor social, por ejemplo, uno de los objetivos cercanos es llevar canastas para las madres más necesitadas en el Día de la Madre. Claro, llevar también para una chocalatada juguetes para los niños más necesitados en Navidad. Y hacer obras materiales como inmateriales para el pueblo, todo en favor del pueblo. Y así que, yo creo que esta fiesta, la fiesta acá en Lima de los compadres es una costumbre, una costumbre que se ha venido dando a lo largo del que yo tengo uso de razón, de verdad. Y básicamente se hace la fiesta en compadres un día y después de un mes se hace acá en Lima. Y lamentablemente se ha venido perdiendo esto. Y nosotros lo que queremos de acá en adelante es trabajar con el barrio abajo, juntos los dos, para que esta fiesta sea del pueblo, para que esta fiesta crezca y se eleve a otros niveles que no se haya visto todavía. Nada más, quiero agradecer a todos los padrinos, a todas las personas que se han dignado a venir acá, apoyarnos, apoyar esta causa y créeme que es a causa de Chacayán, para y en favor de Chacayán. Muchísimas gracias y que la fiesta sea desagrado. Muchas gracias. Brillantes palabras de los representantes de la asociación, señoras y señores. Muchas veces, muchos paisanos no han podido estar presentes en la festividad de los compadres en Chacayán, seguramente por cuestión de labor, de salud, otros compromisos que se haya presentado, razón por la cual la juventud de Jalabarrio se atreve a cruzar, realizar este evento para poder apreciar y no perder nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra tradición, que nuestros ancestros no se han heredado. Y buena intención de parte de toda esta juventud que quieren hacer labor social. Hay mucha gente necesitada en nuestro pueblo, hay mucha gente que vive abandonado, gente indigente. Acordarse de ellos, para mí, es algo loable. Felicitaciones de parte mío a toda la asociación cultural de Jalabarrio. Una buena iniciativa y de esto debe contagiarnos a cada uno de nosotros. Nos preparamos aquí, tratamos de sentirnos cómodos porque vamos a apreciar la verdadera fiesta, la fiesta más grande dentro de la provincia de Daniel Alcías Carrió, en Chacayán, nuestro compadre. ¿Sí o no? ¿Dónde están los chacaynos? Nosotros como les hacemos a presentar a la gran banda internacional, sonido nuevo. Y los aplausos, por favor. ¡Gracias! 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 Y los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Y eso! Y los aplausos, por favor ¡El Cariño! ¡Gracias! 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 ¡Nuestra verdadera costumbre! ¡Nuestra iberminal! ¡Nuestra audiencia, los compadres! ¡Nuestra verdadera costumbre, nuestro ayuntamiento final, nuestra audiencia los compadres! ¡Arriba Chacayla! ¡Chacayla arriba! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Vale, dale! ¡Ahí están las lindas, nuevas Chacayla! ¡Hala, hala, hala! ¡Ahí! ¡Cómo dice! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Eba! ¡Ahí están las lindas! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Gracias! 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 ¡Ribón baila! ¡La joventud va de abajo! ¡Vale arriba! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Y para mis amigos de Milcavampa... ¡Larrio, abajo! ¡Eso! ¡Vale arriba, chamallón! ¡Gracias! ¡Vale arriba! Ahí están los programatos de Teita Jogolano y Teita Matandú. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Epa! Y ahora, vamos a la mujer. ¡Cántala, mujeres! ¡Cántala, mujeres! ¿Cómo se está allá? ¿Cómo se está allá? ¿Cómo se está allá? ¡Cántala, mujeres! ¡Y arriba la juventud! ¡Barrio arriba! ¡Barrio abajo! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Arriba la bandera de Chapayá! ¡Vamos! ¡Samuel y el hijo! ¡Vamos! ¡Esta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a ver! ¡Aquí va a ver! ¡Aquí va a ver! ¡Que no diga! ¡Que no tardará! ¡Oh, bien! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Eso!